¿Qué es la seguridad del atleta? ¿Qué es la seguridad del atleta? De 48 horas de realizar casi la competencia y tal vez muchos llegan y no se preparan a conciencia y aún así hacen ese esfuerzo de correr esos 10 kilómetros. Claro, en realidad en este tipo de carreras donde el calor es importante, lo que los atletas deben hacer es tratar de minimizar el impacto del calor y la humedad. Lo más importante de todo es la hidratación. Se estima que más o menos aproximadamente dos horas antes de inicio del evento se debe consumir por lo menos medio litro de agua, entre 300 y 400 cc de agua inmediatamente antes de iniciar la carrera. La alimentación también es muy importante, las comidas previas, desayuno y almuerzo, evitar lo que son las proteínas, lo que es la carne y priorizar lo que son los carbohidratos, por ejemplo las pastas, el arroz. Todos esos aspectos son importantes, llevar ropa ligera, utilizar visera por ejemplo para la protección de la cara, eso le permite también una adecuada ventilación a la cabeza. Normalmente existen ya los famosos arratonamientos, un poquito también que puede generar otras cositas. Claro, en realidad las tres principales situaciones que uno ve en este tipo de carreras por el calor es los calambres por calor, que en realidad es una contractura, una contracción involuntaria de los músculos, el paciente va a sentir dolor principalmente a nivel de las pantorrillas. Entonces, lo otro que sigue es el agotamiento por calor o al final si eso prosigue, pues va a ser el golpe de calor o el shock por calor. ¿Qué es lo importante? Si los pacientes detectan dolor en las pantorrillas, si los pacientes detectan mareo, dolor de cabeza, sensación de falta de aire, inclusive desorientación, deben de suspender la carrera, buscar un lugar fresco para bajar la temperatura. Si ya pasados algunos minutos ya no resuelven los síntomas, pues sí nos deben de buscar, eso es importante. Gracias. 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 Gracias.